I respect the fighters, I respect the fighting style, I respect each and every person, but I will not respect those who will disrespect others. Él respeta la lucha, respeta a los luchadores, respeta en realidad a toda la gente, pero no puede respetar a una gente que le falta dar el respeto a otra.